Música 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 ¿Ya puedo? ¿Ya puedo comer un poquito? ¿Para la comida? ¿Ya? Ok, wait, 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 ok, time to get it, yeah, a good picture here, alright. Ok, next on the line, who's next? ¿It's going to be the one? ¿En serio? ¿Istino y ya? ¿Se le dieron la cámara? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. No, 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 co, no, no, no. ¡Ahí, ahí, ahí, perfecto! ¡Gracias! Número 1 y número 2. Número 1 y número 2. Número 1 y número 2. Número 2. Número 2 y número 2. Número 1 y número 2. Número 2. Número 1 y número 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta que que todos me han dicho que la cena está muy rico! La hizo Francis ¡Bien! ¡Bien! Francis y Carlos, ¿eh? Carlos se enoja. Gracias, de verdad, gracias a mí. Bueno, y como llevaron dos sponsors al final, no los había nombrado. Como les dije, mi sponsor, por excelencia, que nunca me ha abandonado, algo claro, allá está el señor Sergio. Aquí tenemos a Esmael, a Esmael Aigner, la doctora Marisela. A mí me encantaría, nada más por cortesía, por gusto y placer. Parecen los sponsors un poquito de la mesa, por favor. Un aplauso para ellos. Ok. Pantos a América que me ha dicho que yo no he nombrado, a mi blog que quiero y agradezco con todo el alma, Ultraden, en fin, todos, me faltó uno que se atrascó por una emergencia o Don Tutech, que también me ha apoyado siempre. Pero Ultraden tiene una rifa muy linda para ustedes. Créanme lo que las canastas que ellos rifan, tienen cosas espectaculares. espectaculares. Siempre dan buenos regalos. Y voy a llamar a Clara porque quiere hacer una rifa para ustedes. Y después de la rifa, por favor, ya pueden bailar con confianza. Hola, muchas gracias a los amigos de UCHEDEN. En agradecimiento por esta hermosa Oquearrín, tan lindo de esta noche. Los agradecidos. Quería hacerle una pregunta a todos ustedes que están acá invitados esta noche. ¿Qué piensas de GSTP? ¿Alguien que quiera decir un comentario? ¿Alguien que tenga algo en el corazón? ¿Alguien que quiera hablar? Venga acá. Perfecto. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Buenas noches a todas. Yo soy la doctora Paula Osa Gómez y nos tengo palabras de agradecimiento a la doctora Emilia y a su grupo de especializaciones para enseñarnos absolutamente todos los conocimientos de la forma más simple, sencilla, que podemos poder aplicar a todos nuestros pacientes. Si hay una persona que se ha dado para cuando alguna pregunta yo he tenido o alguna complicación en mis tratamientos, la llamo a ella y es la persona que siempre me ha dicho tienes que hacer esto, mira, me manda mil fotos. O sea, no tengo palabras de agradecimiento para decir gracias por todos los conocimientos que nos han dado a todos los que estamos acá porque todos hemos aprendido estos lamentables que todos los que estamos acá tenemos que agradecerte porque has sido vos la que nos has dado los conocimientos para que nuestras consultas sigan siendo adelante y sigamos siendo mejores hoy. Gracias. Un momento, un momento para el tiempo para las hermosas que han concedido este lindo regalo de UFM. va a ser de la mamá, una vez que han concedido la mamá una vez de la mamá una vez subiendo por la mamá y de la mamá una vez Bueno, no más a la lunilla durante la noche. Recuerden, hay que aprovechar, hay que hacer ejercicio, hay que ser estrecho, así que vamos a bailar un poquito. Bueno, y no todo el mundo, con pareja o sin pareja, pero hay que hacer ejercicio. ¡Gracias! Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, los muchachos de Moroca, cuando la recamina. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, los muchachos de Moroca, cuando la recamina. Ay, tú tienes un caminado, que me tienes razonado. Y cuando baila la murga, oye mamita, que buena está. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Morga pa' aquí y morga pa' allá, esta es la murga de Panamá. Oye muchacha, vamos a bailar, esta es la murga de Panamá. Esta es la murga de Panamá. Oye, yo quiero bailar, esta es la murga de Panamá. Oye, yo quiero bailar, esta es la murga de Panamá. Oye, yo quiero bailar, esta es la murga de Panamá. Ataca, yo. Ataca, yo quiero bailar, esta es la murga de Panamá. I tan bien. Oh sí, yo quiero bailar. A la murga de Panamá. Keguarde, ¡Gracias! 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 pero con mucha dulzura porque ella merece una cuerda del tiempo era novio la llevabas a comer la sacabas a bailar era tu única mujer ahora no puedes cambiar por padecer cada rato la llamabas por ella te notabas y a veces la que llevas aquí no las helabas ahora no puedes cambiar por padecer no se la quiero oír en todo el corazón es un campeón no quiero nada de ver pero tengo al cine un rabo de flores junto con ella la comida la acaba con mucha calentura con mucha dulzura porque ella le gusta que la tarde es así y acuérdate del tiempo que eran novios la llevabas al hotel tu única mujer ahora no puedes cambiar por padecer cada rato cada rato la llamabas por ella te notabas muchas veces patirabas y conmigo la cenabas ahora no puedes cambiar por padecer pero quedan las hasta ¡Una pa, una pa, una pa! 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 ¡Una pa, una pa! ¡Una pa, una pa! ¡Una pa, una pa, una pa! ¡Una pa, una pa! ¡Una pa, una pa! ¡Una pa, una pa! ¡Una pa! Una pa, una pa! Una pa, una pa! ¡Una pa, una pa! ¡Una pa, una pa! Una pa, una pa!